hola como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y para los que no me conocen yo soy chris blogger y en esta oportunidad nos vinimos a el cerro san cristóvar vamos a aventurarnos y vamos a hacer este vídeo lo más entretenido posible y lo mejor de todo pasarla bien todo comienza con esta hermosa vista desde los pies del cerro san cristóvar y aquí emprendemos el viaje para conquistar una nueva montaña o no crisis no creo que sea buena idea mejor subamos por el funicular bueno si así como lo están apreciando ya me encuentro en la estación pionono y aquí vamos a vivir la experiencia por el menos en mi caso por primera vez subir en un funicular que está aquí en el parque metropolitano de santiago de chile y bueno nada vámonos adentrarnos a esta nueva aventura y como siempre vamos a pasarla viendo como a un castillo porque la entrada es como la especie de un castillo y bueno vamos a entrar y la experiencia que vamos a vivir hoy es subir por funicular llegar hasta la cumbre donde está el santuario de la virgen y luego vamos a bajar por el teleférico entrada cuesta 5450 y tienes la opción de subir por funicular y bajar por el teleférico y bueno la otra idea que tengo también es una vez que lleguemos a la cumbre me quiero ir a comer unas ricas y deliciosas papas fritas que en dos oportunidades subí y vi solamente tuve la oportunidad de apreciar y ver cómo la gente se comía esas papas fritas pero bueno hoy sí vamos a lograr vamos a llegar a la cumbre y a comernos unas ricas y deliciosas papas fritas y en la cumbre en el barrio san cristobar bueno ya tengo mi ticket ya vamos a vivir la experiencia estamos haciendo la fila ya se hace una fila cortita y bueno esperemos un segundito que descargue el funicular y luego vamos a subir vamos a abordarlo y vamos a vivir la experiencia bueno ya esta cosa se está moviendo vamos subiendo que se siente rarísimo rarísimo pero bueno vamos a mostrar un poquitico de cómo se va mirando todo si se disfruta de una buena vista la verdad una vista su chico y bueno ya llegamos a la cumbre que llegamos bueno me encantó la verdad la experiencia me encantó súper bien me siento relativamente muy parecido cuando visité el teleférico de cochabamba y bueno súper genial por aquí le voy a dejar un videito también cuando estuve en el teleférico de cochabamba bolivia pero también que se la vacilen y nada vamos a seguir recorriendo más y caminando y vamos a ver con qué más nos sigue sorprendiendo este reencuentro aquí en santiago de chile bueno la verdad en la experiencia que viví en el funicular fue súper súper genial no entendía de lo porque los nervios me tenía como nervios no sé me da como nervios el estar subiendo así y me daba la risa entonces cuando esta grabando todo era risa y risa y risa yo solo pero bueno eso fue la que le viví pero la pasé súper genial la pasé súper bien y nos y los invito a que vengan y suban el funicular el trayecto es cortico pero la verdad que se pasa bien vamos a seguir caminando y bueno vamos por nuestras papas fritas y comemos y luego nos aventuramos por bajar en el teleférico vivir esa experiencia también con el teleférico y bueno vamos a terminar llegar hasta el santuario de esta la virgen y damos un paseíto ahí y luego bajamos vamos al llegar hay como una placita ahí donde compra artesanía y algo y tienen y y la verdad no hay nada más sabroso que está en conexión con la naturaleza con naturaleza se escuchan los el movimiento de la brisa con los árboles los pajaritos la verdad es una experiencia única me encanta me encantan este tipo de aventura en lo personal si les gusta algo súper natural y quieren relajarse les recomiendo el cerro san cristóbal parque metropolitano terminando por aquí en la entradita nos conseguimos con un pesebre súper lindo súper 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 lindo le damos las imágenes obviamente porque como ya estamos en la época decembrina le hacen homenaje a los pesebres y a todos los santos pero vamos a subir hacia donde está la virgen hacia donde está el santuario y vamos a verla vamos a ver si podemos entrar en la parte de abajo porque tiene como una especie de una cúpula una capillita en la parte de abajo y vamos a llegar hasta allá arriba vamos a ver qué tal me encanta porque tiene un ambiente tranquilo tiene un fondo musical así todo todo místico y brutal brutal la verdad hay hasta unos banquitos donde la gente se pueden sentar y pedirle los creyentes los que le quieren pedir a las a la virgen y todo eso bueno yo estoy entrando en la capilla súper bonita la verdad bueno ya le voy a mostrar un poquitico por dentro no quiero hacer mucha bulla pero bueno y les quiero mostrar lo que me llamó demasiado demasiado la atención es una parte donde le dejan ofrendan a la virgen y les quiero mostrar estoy súper súper impresionado la cantidad de cosas objetos que me imagino que ofrenda que la gente le extrae a través de sus pedidos que le hacen y ahí hasta calcasa de teléfono ahí hasta tienen que verlo la verdad que tienen que ver esto es impresionado impresionado en la cantidad de cosas que hay abajo ya les voy a mostrar directamente ustedes hemos llegado al mejor momento del canal mi mejor momento mi momento preferido es de comer ahora sí vámonos y adentrarnos en busca de esas papas fritas que me estoy muriendo de hambre les cuento que le tengo una mala noticia llegué aquí a la cumbre en la estación cumbre y me dicen que los días de semana no venden papas fritas y que las papas fritas solamente las venden los fines de semana y más no importa a la verdad me compré un sándwich con un cappuccino que no sé si fue buena idea haberme comprar un cappuccino con este solazo que está haciendo estamos a cuántos grados ya entró el verano estamos a 26 grados imagínate súper soleado yo me pedí un café y me compré mis andy me compré mi cafecito mis andy y bueno comemos y luego nos vamos a bajar en el teleférico y vamos viendo el recorrido de lo que vaya pasando un vídeo sin comida no es vídeo y yo dije nada yo tengo que ponerle entretenimiento a este vídeo y ponerle motivación para venirme para el cerro sancriptor y qué pasa yo dije no nada más como las papas fritas pero bueno no conseguí papas pero me conseguí mi café y mis andy como cada una son visto algo por aquí relajado donde pueda comer tranquilo y no saben lo difícil que es agarrar la cámara con una mano y llevar café de sand y todo lo que me compré aquí también me compré nada más y nada menos que unos cuchuflí ahorita se los voy a mostrar que son unos cuchuflí es una golosina típica aquí de chile y también se los voy a mostrar también por qué no pues aunque iba a que abrutar con las papas pero bueno nada cuchuflí sándwich y cafecito vamos con sitio donde sentarme creo que ya lo conseguí y eso seguimos hablando y pasándola bien en el super cerro son cristóbal bueno me detuve aquí un ratico para comerme mi sándwich que me compré porque me quedé con ganas de comerme las papas fritas dios mío qué pasa en el tiempo que tengo tiempo que no como papas fritas aquí en chile tú estás aquí si tú estás aquí en chile y no comes papas fritas no llegaste a chile la verdad que no llegaste pero bueno se vale todo y les cuento les cuento que no hay nada más sabroso que venís a este cerrito relajada se te busca una sombrita te compras tu cafecito es más te puede traer tu propia comida de tu casa aunque aquí yo lo que me gasté fueron 6 dólares en el sándwich el café 6 bueno 8 dólares porque yo me compré un cuchuflí corta le voy a mostrar qué es lo que es un cuchuflí aquí en chile que es una de las golosinas típica de aquí ahorita se los muestro y bueno nada me como mi sándwich mi cafecito 8 dólares te vienes para el cerro san cristóbal la relaja disfruta medita brutal 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 bueno para los que les gusta este tipo de de travesía este tipo de aventura y super hay senderos hay muchos sitios que visitar hay piscina la verdad genial genial mientras seguimos comiéndome mis andy también se siente así como cuando uno va a ávila en caracas igual ese mismo aire citó así la gente haciendo deporte la gente en familia súper brutal igual me parece muy semejante a caracas al cerro el ávila qué bueno pronto pronto cuando tengamos tiempo vamos a estar pero ya también bloqueando le es el ávila en caracas en el nombre de dios pero la verdad sí que me hizo teletransportar hacia ese plano la verdad muy 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 parecido ahora que no hay gente lado derecho de la cabina listo ya bueno siempre en el lado derecho de la cabina si mantenemos equilibrado aquí en el lugar puerta van a cerrar o sea no necesariamente medio pues es de acá o allá pero siempre en este lado derecho gracias bueno estamos viendo la experiencia que están viviendo conmigo aquí super brutal creo que no agarré el lado que era creo que al revés pero bueno así van viendo la vista que se aprecia desde aquí este bueno súper amable los chicos que ya tiene y también se está moviendo pero pero ahí vamos y ahora que me voy a cambiar rapidito hasta que se lancen pero por esto aquí mientras que les grabo ok ok probando 1,2,3, sí probando nada mentira wow que sabor esto nada más me recuerda cuando estuve en bolivia y cuando estuve en el teleférico de la paz mira miren que desde aquí se aprecia se aprecia el costanera center wow a ver vamos a ver la parte de abajo ahí van a llegar que vacino wow miren eso mirenlo 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 uh vamos llegando a la estación pedro valdivia wow 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 oh no tengo otra palabra sino wow que me gusta demasiado me gusta el esférico dios mío la verdad estoy súper súper contento la verdad no sé si este sea mi último vídeo del del año y bueno y quiero aprovechar no sé decirle lo mejor del mundo a ustedes y que persigan su sueño y que siempre hagan lo que quieran sean libres vayan por todo aquello que ustedes quieren así tengan que hacer lo que tengan que hacer pero no 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 dobleguen siempre y manténganse y dale 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 hasta que lo logren la verdad y bueno nada estoy súper alegre por que este año la verdad que he producido más vídeos la he pasado súper bien me he disfrutado muchísimos muchísimas cosas entre alegrías entre tristeza entre emociones entre tantas cosas que bueno ha pasado y bueno lo último que puedo decir es que así es la vida y nada y para adelante no se detengan y disfruten esta libertad es única y es una sola vez en la vida recuerde que no vamos a morir y tienen que hacer lo que les dé la gana disfruten y nada les deseo lo mejor y nos vemos pronto en otro próximo vídeo espero que les haya gustado y los quiero mucho cuídense no te voy a ir como el fuego de la gana disfruta no te voy a ir como el fuego de mi